... trayendo con plantillas muy costosas, con jugadores que venían con un gran reflector encima por lo que habían hecho en campañas anteriores y no se había podido romper con esas malas campañas que tenía Junior y en ese momento trajo a muchos jugadores desde la región. Hoy de la lista que subo en convocatoria, 10 de ellos son de la costa caribe de nuestro país y al final le determina Arturo Reyes con ese inicio de proyecto en el 2022, con esa premisa, hoy consiguiendo el título. Estahual Mere Pacheco, nacido en Soledad Atlántico, Germain Peña, de Santa Marta, también Gabriel Fuentes. A propósito de Santa Marta, dos técnicos de Samarios terminan de ganar un título de liga en este año. Millonarios con Alberto Gamero y hoy Arturo Reyes con el Junior de Barranquilla. También Edwin Herrera, Cartagenero, Diego Mendoza también es Samario, Leider Berrío de Montería, Carlos Baca de Puerto Colombia Atlántico y por supuesto, más allá de que no sean de esta región, todos los que hicieron parte de esta campaña del Junior de Barranquilla, van a quedar para siempre en la historia con ese número 10, el título número 10 para el Junior de Barranquilla. Y que bueno, todos agradeciéndole primero a Dios, ahí está el presidente de la DIMAYOR, el doctor Fernando Jaramillo, está igualmente el gerente de corredores asociados, es decir, de Betplay, que es el patrocinador oficial, el doctor Germán Segura, siempre presente, por supuesto, en estos eventos, entregando la medallería, abrazo para cada uno de los miembros de la junta directiva de esa empresa, que es la patrocinadora oficial de nuestro balompié, Betplay, para su presidente, el doctor Jaime Esparza también, un abrazo grandísimo, gracias por estar con nosotros. Los últimos cuatro técnicos campeones han sido colombianos, Gamero, Restrepo, Herrera y ahora Reyes. Y los arqueros, eso ya lo rompe Mele, porque venían siendo colombianos, Montero, Chipichipi y Nieves. Qué historia la del Junior con los guardametas uruguayos. Antes de Viera también estuvo Adrián Verdia, en el 2009 atajó final, aquella final la perdió el Junior de Barranquilla, pero viene con una historia muy interesante de los arqueros uruguayos. Arqueros, muchos arqueros uruguayos, sí. Este es el cuarto título de un técnico colombiano en Junior, en el 95, Pisis, Diego Maña y Cheche. Habían sido campeones con Junior, y ahora Reyes. Diego Maña. Claro, Diego Pisis y Cheche. Bueno. Ah, bueno, y ahí están también los patrocinadores, Supergiros, otro patrocinador del Junior de Barranquilla. O sea, ganadores también en todo este título del equipo juniorista. Y la Superliga, que sería 18 o 20 de enero, entonces ya está pactada. Dijo el presidente de la D-Mayor, lo escuché estos días, decir que no había aplazamiento, ¿no? Que el torneo comienza el 20 y que se juegue la Liga y que se juegue la Superliga. Sí, lo que pasa es que, vea, hay equipos que ya tienen confrontaciones internacionales. Nacional, por ejemplo, el 14, juega en Miami frente a Universitario Deportes. Y los equipos generalmente utilizan los primeros 15, 20 días en Estados Unidos para sacar billetito. Siempre se ha dicho, hay que comenzar el 20 y se comienza 8 días después. Lo que pasa es que ahora no se puede jugar con ese tema porque no hay fechas. En Copa América no habrá campeonato y tampoco habrá campeonato en el sub-20 femenino. Habían dicho incluso que era el 28 que arrancaban. Sí, pero, mejor dicho, el fútbol como tal va a comenzar el 18. Inicialmente, el 20 comienza la Liga y el 18 sería la Superliga, Millonarios Juniors, los dos campeones. ¿Y el Medellín se queda con qué? Sin nada, ¿no? Va a Sudamericana, sí, Sudamericana, ¿no? Sí. Entonces, ¿saca quién? Saca a Alianza. ¿Quién estaba ahí? La reclasificación quedó de la siguiente manera. Ahí las doradas, primero Millonarios Nacional, Medellín, América, Junior y Tolima, hasta la séptima casilla, la octava, Alianza Federal. Se va a levantar la Copa, señoras y señores. La va a levantar Carlos Baca. La va a levantar Carlos Baca en homenaje a su señora madre. Aquí está la Copa de Riva de la Liga, Best Play. Y la Copa, Best Play, Best Play. Bel Play felicita al campeón junior de Barranquilla por su título en este segundo semestre del 2023. Best Play lo felicita al tiburón por su décima estrella. Levantan la Copa. Se llevan el título del Atanasio Girardot de Medellín para la capital atlanticense. Y repito, desde hoy, esperen el inicio de los carnavales, que van a estar impresionantes. Y desde hoy, los carnavales se aquitan en la ciudad de Barranquilla, en la hermosa Puerta de Oro de Colombia y la casa de nuestra amada Selección Colombia. Junior estuvo por fuera casi todo el campeonato. 16, 17 fechas fuera. Y el remate fue contra equipos eliminados Pereira, Once Calda, Duila. Y como lo decía ahí Vladimir, esos partidos se ganaron, los 9 puntos sirvieron para avanzar y se metieron en el campeonato. Y aprovecharon la oportunidad. Porque a la hora de los números, el Deportivo Independiente Medellín tuvo mejores números. Entre otras cosas, esta es la mejor campaña del Deportivo Independiente Medellín. 57 puntos. ¿No? 56 había tenido Leonel Álvarez en el año 2009. Y este año ha completado 57 puntos. Y no es campeón. Y no va a la Copa Libertadores. ¿No? Ese es el juego. Un partido lo ganó Junior.